Mire, señora Cañizare, como es radicalmente falso lo que usted afirma, y ahí están los datos, y yo no lo voy a volver a repetir, insisto, porque es un déjà vu, hace cinco días vimos aquí en tribuna y a lo largo de dos días hemos estado repasando todas las cifras del presupuesto. ¿Sabe cuál es el problema que tienen ustedes? Ustedes confunden la minoría que ustedes representan con la gran mayoría de los españoles y del interés general. Por eso, cuando se afecta en el impuesto de sociedades al 0,1 % de las empresas, ustedes afirman que afecta a la totalidad del modelo productivo. Cuando nosotros hacemos una reforma en las aportaciones a los planes de pensiones, que afecta algo menos del 30 % de los ciudadanos, ustedes dicen que está afectando al interés general de los ciudadanos. Yo creo que si usted se mira a usted y me mira a mí, está muy claro quién defiende el interés de los poderosos. Y, señora Cañizares, lo defienden ustedes permanentemente y, además, sin ningún tipo de pudor. Lo que ocurre es que ustedes quieren, sobre el malestar de una parte de los ciudadanos, fundamentar sus tesis, aprovecharse de ese dolor para trasladar que ustedes son la solución. Y fíjese, el otro día el señor Espinosa dijo algo que no se me ha olvidado y que se quedó en el libro de sesiones. Dijeron que ustedes no eran un partido, que ustedes eran un movimiento y que al final quedaría en pie Vox. Miedo da, señora Cañizares, escucharle ustedes esto aquí, en plena sede parlamentaria, por lo que los presupuestos son una vacuna, son un antídoto contra lo que ustedes suponen.